hola muy buenos días tardes o noches no sé qué horas son donde me estén mirando pero bienvenidos a mi canal si son nuevos mi nombre es marilyn y los invito a que se suscriban a mi canal y si les gusta no se les olvide hacer el like hoy voy a estar enseñándoles lo que recibí en mi cajita de poxycharm aquí está mi caja y como siempre ya grabé la parte en inglés por si la quieren ver la voy a poner acá arriba son así viene mi cajita por dentro y lo primero que está aquí son estas brochas de al amor cosmetics y están muy bonitas me gusta el color de las brochas es como color bronce cobre es como cobre o bronce no me acuerdo el nombre exacto de este color pero están muy bonitos y me gusta que tenga el nombre en la brocha de alamar cosmetics y esta brocha de aquí es el complexion brush so esta brocha la puedo usar para poner la base de líquido la siguiente brocha es esta de aquí y es el bronzing brush y está muy bonita tiene como una textura diferente hasta parece como flor o algo parecido y esta brocha es para el bronceador pero yo no uso bronceador so tal vez lo use para para aplicarme la base de la cara y la siguiente brocha es esta de aquí y este es el brightening brush que la puedes usar para ponerte el iluminador highlighter so estoy muy feliz de que me mandaron estas brochas están muy bonitas y estas brochas de alamar cosmetics tiene un valor de 36 dólares siento que están un poco claras pero estoy feliz de que me las mandaron en esta caja de poxytarm porque el segundo producto que me enviaron es estas toallitas para limpiarme la cara de la marca avio skin aurora refreshing cleansing hemp wipes y son estos de king nunca he tratado toallitas de esta marca y y según estas toallitas tienen aceite de cannabis que es como marihuana no sé no sé cómo decir cannabis en español pero cannabis y según te balancean la piel es anti fatiga según estas toallitas tienen muchos beneficios o vamos a ver si es cierto y estas toallitas de avio beauty tienen un valor de 10 dólares o que el tercer producto que me mandaron es esta de first aid beauty ya he probado productos de esta marca y me han gustado mucho y esta vez nos mandaron unas toallitas exfoliantes para tonificar y exfoliar la cara facial radiance pads voy a tratar estas hoy también para ver si funcionan estoy muy feliz de que nos hayan mandado este producto y este producto de first aid beauty tiene un valor de 16 dólares ok el cuarto producto es de la marca seate london everyday vacay y viene en esta cajita y está muy bonita con las estrellas y lo que nos enviaron este mes es un polvo es un setting powder que se pone después del maquillaje y viene en este envase y está muy bonito así se mira y es un color blanco o sea que es translucente o cuando te lo aplicas en la cara no se mira y me mandaron el coconut setting powder dice que este polvo huele a coco ahorita no lo voy a abrir porque tengo otros polvos que quiero acabarme y ya después de que me cabe esos voy a usar este y este polvo de seate london tiene un valor de 22 dólares ok el último producto que me enviaron y es el que me gusta más es esta foundation de becca es una base de la marca becca y viene en esta cajita y me mandaron el color driftwood porque ese es el color que yo escogí y viene en este envase que está muy bonito y es un tamaño grande es full size estoy muy emocionada para probar este producto porque nunca he probado una foundation de esta marca de becca ultimate coverage 24 hour foundation no estoy muy segura si es exactamente el color de mi piel porque esta es la base que normalmente uso yo y esta es la que me enviaron pienso que es casi similar pero no se pero tal vez esta base este mas oscura pero de todos modos la voy a usar y voy a ver como me funciona esta base de becca cosmetics tiene un valor de 44 dólares y estoy muy feliz de que me enviaron este producto supuestamente es water resistant y transfer resistant que según si te mojas la cara no se te quita la base quiero ver si es cierto y también es transfer resistant que significa que no se va a transferir como cuando abrazas a alguien y se te queda ahí la cara pegada según eso no pasa con esto eso es todo lo que recibí en mi caja de boxycharm este mes y yo solo pagué 25 dólares y pienso que vale la pena pagar esos 25 dólares y también un montón de maquillaje y cuidado de piel que yo normalmente no hubiera podido pagar con mi propio dinero porque están muy caros por eso pienso que boxycharm vale la pena déjenme saber en los comentarios si ustedes también reciben boxycharm y que producto fue el que les gusto mas eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video no se les olvide hacerle like, comentar y suscribirse y nos vemos para la próxima chau